En 2020, la pérdida fiscal por la venta ilegal de cigarros en territorio nacional ascendió a un aproximado de más de 13 mil millones de pesos, según el estudio de Illicit Cigarette Consumption in Mexico de Oxford Economics. Por las calles del centro de Monterrey, entre las decenas de locales irregulares, se puede observar a plena luz del día la venta de cigarros a precios extremadamente baratos, que delatan la ilegalidad del negocio. En concreto, por la acera oriente de la avenida Cuauhtémoc, en su cruce con la calle Aramberri, al menos cinco locales callejeros venden cigarros ilegales a metros de una torre de vigilancia de la policía de Monterrey. Al acercarse para comprar alguno de estos productos, los comerciantes especifican que no todas las cajetillas expuestas tienen el mismo valor, sino que hasta en los cigarros piratas hay clases. Las piezas más económicas son vendidas de manera individual por 20 pesos, o bien, tres de estas cajetillas por los mencionados 50 pesos. La segunda categoría de cigarros alcanza tan solo un precio de 30 pesos por una cajetilla de 20 piezas, y no se ofrecen bajo una promoción o descuento por compra al mayoreo. En contraste, una cajetilla de cigarros de 20 piezas marca Malboro, en venta legal en tiendas de conveniencia a supermercados del país, ronda los 80 pesos. Telediario identificó la venta de cigarros Marble, Platinum, Whitestone, Hypur, Maipol, Time y El Patrón, de las cuales cinco de ellas se encuentran en la lista de marcas ilegales elaborada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La Secretaría de Salud del Gobierno de México, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Economía, son las principales autoridades encargadas de sancionar la venta de cigarros ilegales en coordinación con las dependencias estatales. La COFEPRIS advierte que la venta de cigarros ilegales constituye un riesgo para la salud de la población, ya que estos productos pueden ser falsificados, adulterados o incluso fabricados con ingredientes desconocidos, lo que supone la posibilidad de que los compuestos químicos que posean sean tóxicos y distintos al tabaco. ¿Pero cómo identificar los cigarros falsos? De acuerdo a la Ley General para el Control del Tabaco, existen varias formas de identificar si compramos una cajetilla de cigarros ilegal. El artículo 16 de la mencionada legislación detalla que está prohibido vender paquetes de cigarrillos con menos de 14 piezas y más de 25, por lo que si se ha comprado un producto con más o menos cantidad de la mencionada, con toda seguridad, su procedencia es ilegal. La Ley para el Control del Tabaco indica que el empaquetado de los cigarros debe contener información textual en el idioma español, por lo que si alguno de estos productos es comercializado en otro idioma dentro de México, su venta también está prohibida. Las advertencias sobre riesgos a la salud deben estar impresas en el 30% de la cara anterior a la cajetilla, en el 100% de la cara posterior e igualmente en el 100% de una de las caras laterales. De lo contrario, se trataría de un producto ilegal. Estas características nos permiten identificar a simple vista si estamos ante un producto falso o ilegal que pueda comprometer aún más la salud. Con información de Carlos Ortega, Telediario. ¡Gracias!